¿Gustavo Bolívar le lavó la cara al chavismo? En la mañana de este domingo 28 de julio, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, señaló que, lejos de estar Venezuela sumida en una dictadura, allí los ciudadanos tienen garantías de participación política y de protesta. Señaló que si María Corina Machado ha caminado por el país haciendo campaña es porque Maduro respetó todos sus derechos. ¡Qué extraña dictadura la de Nicolás Maduro en Venezuela! La gente puede hacer manifestaciones, ir a las urnas a votar libres y en paz. María Corina, la mayor opositora, anda en moto invitando a votar. El sistema electoral es tan confiable que el chavismo puede perder. Ojalá en Colombia pudiéramos confiar así en nuestro sistema electoral, escribió. En otra publicación, Bolívar auguró que el máximo jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, le irá mal políticamente independiente de los resultados de la jornada electoral que se realizará este domingo 28 de julio en el país vecino. Lo cierto es que si la oposición no alcanza las mayorías no es por fraude. El sistema electoral venezolano es de los más sólidos, confiables e invulnerables. Si no lo fuera, la oposición no hubiera obtenido mayorías en la Asamblea Nacional en el pasado y Maduro no estaría preocupado, batiéndose en campaña día y noche, SIC, aseveró el funcionario. En su análisis, el también es senador de la República sostuvo que lo que más le podría causar un revés al jefe del régimen en la vecina República son los cientos de millones de venezolanos que residen en el extranjero. Juega en contra de la oposición que de los 7.7 millones de venezolanos que viven en el exterior, 5.5 millones adultos y la mayoría inconformes con el gobierno de Maduro, solo a 69. ¿0-0-0 se les permite votar en el exterior? En Colombia, por ejemplo, de los 2.8 millones de venezolanos solo pueden votar 7.700. Trinó. Además, destacó que durante la gestión de Maduro se han alcanzado importantes logros en la paliada economía venezolana. Controló la inflación, superó el desabastecimiento, tiene la gasolina más barata del mundo y este año crecerá por encima del promedio latinoamericano, pero persisten los problemas en la prestación de servicios públicos, SIC, sostuvo. En su controversial observación, Bolívar instó a que independiente de lo que ocurra en los comicios, los resultados no desemboquen en una grave situación por la fuerte polarización por la que atraviesan. Ojalá el resultado, que según encuestas de la derecha favorecen al candidato Mundo González y encuestas del gobierno favorecen a Maduro, no desemboque en una oleada de violencia, reiteró.